Los hijos de Chango están de fiesta, Gaby o Sile papá, ayer Sonorámico, sonorámico, sonorámico Sonorámico, sonorámico, sonorámico La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma Sonorámico, sonorámico, sonorámico Sonorámico, sonorámico, sonorámico Sonorámico, 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 sonorámico ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video